Y fíjense como el trade se gana sin ningún problema, aquí vemos la ganancia, el trade se gana sin ningún problema y obviamente se cumplieron todas las reglas de la estrategia Mina de Oro 3.0. Este video me lo habían pedido mucho y es como emplear la estrategia Mina de Oro en el mercado normal de lunes a viernes, por eso que te lo voy a explicar con lujo de detalles para que la puedas utilizar en mercado normal y sacarle beneficios. Recordar que la estrategia Mina de Oro es una estrategia muy famosa de mi canal que publiqué hace un mes, aquí está el video de la Mina de Oro 2.0, no es mía, es de un miembro de nuestra comunidad, Abraham Erpa, y yo aquí la había explicado con mis filtros personalizada para aplicarla en el mercado OTC. Pero muchos de ustedes me pidieron que explique cómo aplicarla en mercado normal y eso es lo que vamos a hacer hoy, aplicarla en mercado normal de lunes a viernes, por eso esta versión de la estrategia de Mina de Oro la voy a llamar Mina de Oro 3.0. Vamos directamente a la explicación de la estrategia. Yo esta estrategia la empleo para mercado normal en los dos brokers que yo uso y recomiendo para mercado normal que son los mejores porque tienen más variedad de payout que son Pocket Option y All-In-Trade. Estos dos brokers tienen más variedad de activos y payout para mercado normal. Para mercado OTC quizás utilizo otros brokers o estos también, pero para mercado normal recomiendo estos dos brokers. Te voy a dejar un enlace aquí en la descripción o primer comentario para que te abras una cuenta en cualquiera de ellos porque para mercado normal es lo mejorcito que me está funcionando a mí. Entonces aquí en la descripción o primer comentario te dejo los enlaces. Fijarse que acá en Pocket Option para preparar la estrategia lo que vamos a hacer, vamos a colocar dos indicadores nada más, un indicador que es el oscilador estocástico con parámetros 12, 2, 2, ok. Esos son los parámetros para el oscilador estocástico. También lo vamos a colocar aquí en el Intray, vamos aquí a la parte de indicadores, buscamos en donde dice estocástico, oscilador estocástico. A ver si lo encontramos por acá, acá, estocástico, y le vamos a colocar en los parámetros aquí también 12, 2, 2. Y también vamos a colocar una media móvil simple, media móvil simple de 14 periodos. Estilo, le vamos a poner un poquito más grueso, es SMA. También la vamos a colocar aquí en All in Trade, vamos aquí a la parte de indicadores, en este caso sería SMA. Le damos clic acá y los parámetros son 14. Le vamos a cambiar el color también, así lo mantenemos igual. Le damos un poquito más grueso y ahí tenemos los indicadores para esta estrategia colocados exactamente para poder utilizarlos. Recordar que esta estrategia la vamos a utilizar en Mercado Normal, así que los indicadores son un poco secundarios, ok. Lo más importante es la fuerza de divisas. Entonces, ahora te voy a explicar cómo yo empleo esta estrategia en Mercado Normal y cómo me da excelentes resultados. Observar, aquí tengo una grabación de hace unos minutos atrás y como siempre en Mercado Normal, yo lo primero que hago, no opero a ciegas, voy, elijo un par de divisas y lo opero. Vos sabés que eso no lo hago y no lo recomiendo en Mercado Normal. En Mercado Normal, yo lo que hago básicamente es buscar la divisa más fuerte y la divisa más débil para poder cruzarla, armar el par y operar en esa dirección. Ese procedimiento se llama investigación de fuerza de divisas y yo lo he explicado en mi canal varias veces, bien. Hay un video completo explicando eso, así que aquí en la descripción o primer comentario te dejo ese video para que lo consultes, así no te tengo que explicar todo ese proceso acá. Yo el proceso de fuerza de divisas lo hago en el sitio Investing y lo que hago básicamente es buscar, por ejemplo, en este caso yo veía que el dólar estaba en compra fuerte, o sea que el dólar estaba fortalecido, bien. Y veía que, por ejemplo, la libra estaba en venta fuerte, que significa que la libra está debilitada. Entonces, dólar fortalecido, libra debilitada. Y también había visto que el AUD está debilitado. ¿Por qué yo digo que está debilitado o fortalecido? Porque en este caso tiene cuatro ventas fuertes, al menos en 5 y en 15 minutos simultáneamente. Venta fuerte, 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 venta fuerte. Eso significa que al menos cuatro de los pares que tienen al AUD están en venta fuerte en 5 y 15 minutos. Entonces, eso me dice que la divisa, el australiano, está débil. Lo mismo pasa con el GDP, acá en este caso son cuatro también, 1, 2, 3, 4, que están en venta fuerte, entonces está debilitada. Y en el dólar, todos están en compra fuerte, así que son más de cuatro, obviamente, aquí la fortaleza del dólar está evidente. Entonces, con este procedimiento de fuerza de divisa, yo sé qué par tengo que operar y en qué dirección. Como te dije, no te preocupes porque eso lo expliqué con lujo de detalles, cómo entrar a este lugar, cómo armarte esta cartera, en un video que te voy a dejar aquí en la descripción o primer comentario. Entonces, sabiendo que el dólar es el que está fuerte y la libra y el australiano son los que están débiles, pues ahí vamos a operar tanto en el GBPUSD como en el AUDUSD. Entonces, vamos a buscar esos pares, aquí me voy a los brokers, y aquí, por ejemplo, en Pocket Option me pongo a buscar y encuentro que tengo el GBPUSD, uno de los pares que buscamos, que en este momento estaba teniendo una buena paga, y claramente se ve que el par está yendo hacia abajo. ¿Por qué? Porque si yo tengo que la divisa de la derecha es la que está fuerte y la divisa de la izquierda es la que está débil, el par tiene que ir hacia abajo. Entonces, con ese proceso yo encontré que el par GBPUSD tiene que ir hacia abajo por la fuerza de divisas. ¿Ok? Recordar que si la divisa de la derecha es la que está fuerte y la de la izquierda es la que está débil, va para abajo. En caso contrario, si la de la izquierda es la que está fuerte y la de la derecha es la que está débil, el par va para arriba. ¿Ok? Recordar eso. Pero acá no lo puedo emplear directamente porque yo necesito, obviamente, ya tengo la fuerza de divisas comprobada, ya está todo bien, ahora tengo que preocuparme por aplicar la estrategia mina de oro. Entonces, también voy a buscar a ver si tengo el australiano, busco a ver si tengo otra mejor oferta de pagas en Olimp Trade, y también veo que aquí tengo el GBPUSD en Olimp Trade, lo tengo pagando 82%, que no está mal. Obviamente es la misma gráfica porque esto es un mercado normal, todos los brokers ven lo mismo, ahí no hay gráficas diferentes. Y también acá me fijo si está el australiano. Bien, aquí veo que el AUUSD tiene un 70% de paga, que también está bien. Entonces, el AUUSD también estaba disponible, lo busqué aquí en Pocket Option y según veo que también está disponible en Pocket Option el AUUSD. Pero bueno, en principio yo ya tenía los pares disponibles con buena paga en ambos brokers y tengo que operar a la baja. Pero ustedes fíjense lo que pasa, y aquí atentos, porque nosotros necesitamos aplicar la estrategia mina de oro. Entonces, para aplicar la estrategia mina de oro, nosotros obviamente, como ya sabemos que vamos a operar en estos pares y a la baja, la vamos a aplicar de esta forma. En este caso, del GBPUSD, nosotros para aplicar la estrategia mina de oro, tenemos que esperar que pase por encima de la SMA de 14, para que me haga el cruce de nuevo hacia abajo y ahí aplicar la estrategia mina de oro. Mismo pasa con el AUUSD, que fíjense, aquí, si yo sé que yo averigüé que en este par el AUUSD tiene que ir para abajo. ¿Por qué? Porque por la fuerza de divisas, el par de la derecha que está fuerte y el de la izquierda que está débil, está yendo para abajo y lo vemos claramente que está yendo para abajo. Yo aquí también tengo que esperar que, para aplicar la estrategia mina de oro 3.0, que venga hacia abajo, cruce la SMA hacia abajo, así puedo aplicar el setup ahí. Entonces, como tengo que esperar a eso, vamos a ver ahora cómo apliqué las operaciones de la estrategia mina de oro en el mercado normal. Observen lo que tenemos aquí. Nosotros ya sabíamos que acá íbamos a operar a la baja, entonces el setup de la mina de oro para entradas a la baja, ¿cómo es? Es un cruce, sabemos que tiene tres pasos. El paso número uno es un cruce sobre la SMA de 14 hacia abajo de una vela roja, cuyo cuerpo, vamos a hablar no solamente de las mechas, sino el cuerpo, es lo que nos interesa acá, el cuerpo esté en su mayoría por debajo de la SMA de 14, como pasa aquí, ¿bien? El cuerpo está todo por debajo de la SMA de 14, o al menos la mayoría del cuerpo tiene que estar por debajo de la SMA de 14, y una vela roja. Ahí tenemos nuestro primer paso, ¿ok? Cruce de una vela roja con cuerpo, y la mayoría de la parte del cuerpo tiene que estar por debajo de la SMA de 14. Ya sabemos que vamos a operar para abajo por la fuerza de divisas. Ese es el primer paso. Ahora, el segundo paso es que el estocástico se cruce hacia abajo, y fíjense que al finalizar esta vela, en este momento faltan 10 segundos para que finalice esta vela, ¿bien? Ahí, cuando está por finalizar la vela, nosotros vamos a ver que el estocástico va a hacer el cruce ya. Sabemos, lo anticipamos, aunque no lo había hecho antes de que termine la vela, el cruce del estocástico. Sabemos que una vela fuerte así, que cruza la SMA de 14 y cierra con cuerpo por debajo, es muy probable que, casi con seguridad, casi un 100% de seguridad, que el estocástico haga el cruce. Y fíjense que yo, ni bien termina esta vela, hago el disparo. Y el cruce del estocástico se ve, aquí lo ven, ahí se cruza el estocástico. Entonces yo ahí hice el disparo, porque sabemos que tenemos una vela, que cruza la SMA de 14, con cuerpo, ¿bien? Y el cruce del estocástico, nuestra segunda condición, me habilita para hacer el disparo. Además sabemos que tenemos unos filtros, que aquí se cumplen, que el filtro número 3, es que la SMA vaya en dirección hacia abajo, y la SMA estaciona en dirección hacia abajo. Y el filtro número 4, es que la vela en la que yo disparo, sea al menos como máximo, la vela del disparo, no la de la señal. La vela del disparo, sea como máximo, la tercera, luego del cruce del estocástico. Y en este caso, el estocástico se cruza en esta vela, o sea que es la primera, después del cruce del estocástico. Entonces aquí tenemos, tenemos los cuatro condiciones cumplidas, y fíjense como el trade se gana sin ningún problema. Aquí vemos la ganancia, el trade se gana sin ningún problema, y obviamente se cumplieron todas las reglas, de la estrategia Mina de Oro 3.0. Que es la estrategia anterior, con el agregado que estamos haciéndolo con fuerza de divisas, en el mercado normal. Entonces, observen ustedes, que aquí, nosotros habíamos tenido otro cruce, bien, con cuerpo, por debajo, de la SMA de 14 periodos, con la mayoría del cuerpo por debajo, la media para abajo, todo bien. Pero, ¿por qué aquí no hice la entrada? Pues porque el cruce del estocástico no fue evidente. ¿Ok? ¿Por qué? En este caso yo sabía que iba a cruzar el estocástico, porque viene muy fuerte, y cruza muy fuerte la media hacia abajo. Pero en este caso, cuando hay una vela verde muy fuerte hacia arriba, golpeando contra la media, y otra que la cruza hacia abajo, bien, yo aquí no me convenció mucho el cruce del estocástico, entonces no entré. Igual, quizás la hubiera ganado, porque a un minuto terminó con una vela roja, o la hubiese empatado. Bien, pero me pareció más segura esta. Ahora vamos a ver la otra operación que hice. Esta otra operación que hice, yo la hice en el OUTUSD. ¿Ok? Como lo pueden ver aquí, también porque estábamos operando a la baja. ¿Ok? Aquí estábamos operando a la baja, por la misma razón, por la fuerza de divisas, la derecha fuerte, la izquierda débil. Entonces, aquí tenemos una entrada a la baja. ¿Bien? Porque el precio cruza una vela roja, que cruza con potencia la SMA de 14 periodos para abajo, todo su cuerpo está por debajo de la SMA de 14 periodos. Esa es nuestra primera condición. Nuestra segunda condición es que el estocástico se cruce, y si ustedes ven acá, el estocástico subió un pelín por encima de la línea naranja, y ahí volvió a cruzar hacia abajo. Eso no se alcanza a ver muy bien, pero fíjense que eso sucedió. Fue para arriba y fue para abajo. Entonces, ahí tenemos un cruce del estocástico, aquí en esta sección, con la vela que cruzó también. ¿Ok? Entonces, el único paso que aquí no se cumplió, es que la SMA, por ejemplo, el paso número 3, que buscamos que la SMA esté para abajo, en este caso, la SMA está haciendo para arriba. Eso lo transgredí, que es peligroso, y uno puede tener una entrada falsa ahí. ¿Bien? Y, digamos, el paso 4 sí se cumplió, porque nosotros buscamos que sea al mínimo, al menos, como máximo, en la tercera vela, luego del cruce del estocástico, y esta es la primer vela, luego del cruce del estocástico. Entonces, yo ahí, ni bien empezó la otra vela, fíjense que ya hice el disparo, se ve claramente ahí, el disparo que hice, a este nivel, al finalizar la vela, y este sí que se fue, con bastante fuerza, hacia abajo. ¿Bien? Fíjense que, el precio avanza, 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 y, al finalizar la vela, vemos como, vamos a poner aquí, para que se vea cuando termina la operación, ahí termina la operación, obviamente, ganadora. ¿Ok? Entonces, con estos videos, ustedes verán, que, lo que nosotros tuvimos aquí, es, dos operaciones, hechas, con la estrategia, mina de oro, pero aplicada, en mercado normal, bien, usando la fuerza de divisas. ¿Cuál es el secreto aquí? El secreto, los setups, de la estrategia, mina de oro, son los mismos, que yo expliqué, en este video. Si ustedes quieren revisar este video, revísenlo, para ver, que explico exactamente, lo mismo que explico acá. Pero, el secreto aquí, no son los indicadores, ni el setup, de la estrategia, mina de oro, que si es una estrategia buena. Pero, la realidad, chicos y chicas, es que, es esto el secreto, la fuerza de divisas. Mercado normal, nosotros estamos apoyados, por la fuerza de divisas, y esto lo ven todos los traders, del mundo, ok, y, operar a favor, de la fuerza de divisas, implica operar con, a favor de, lo que están haciendo, las manos fuertes, que manejan, este mercado, de lunes a viernes. Entonces, esto a mí me da una ventaja competitiva, tremenda, porque, fíjense que, el GBPUSD, es un par, que, sigue, que viene tirando hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y eso es porque, está claramente, que la fuerza de divisas, está, fortaleza del dólar, y debilidad, de la libra. Entonces, tenemos que, eso, está acompañado, por la fuerza de divisas, mundial, y eso, le da la probabilidad, muy fuerte, a tu favor, en cualquier operativa, que hagas, en mercado normal. Por eso, yo siempre digo, que en mercado normal, no te hagas mucho rollo, sino, que emplea la fuerza de divisas, y cualquier estrategia, te va a ser muy efectiva, si vos, la empleas, a favor, de la fuerza de divisas. Bueno, si este video te ha gustado, te pido que te suscribas, y no te suscribiste al canal, que actives las notificaciones, para estar atento, o atenta, a cualquier video que suba, y que lo comentes, que le des like, que lo compartas, y demás. Que tengas un excelente día, y muchas gracias.